Hola amigos, bienvenidos sean a mi canal, yo soy Esteban Jara y hoy les traigo un video sobre los dioses y criaturas más impresionantes de la mitología inuit. Espero les guste, dale like y suscríbete, y sin más que decir, empecemos. Número 1, Silasila es una divinidad del aire, se le considera la esencia de la vida, la deidad que sustenta el mundo y lo mantiene. Es como una especie de maná o esencia que se mantiene en el mundo. Número 2, Pinga. Pinga es la diosa de la fertilidad, la medicina y la caza. Número 4, el Tekeitsertok. En la mitología inuit, Tekeitsertok es el dios cazador y patrón del caribú, uno de los dioses cazadores más importantes del panteón. Tekeitsertok también es el protector de todas las criaturas que entran en cualquier parte del cielo del norte. Número 4, el Tuquik. El Tuquik es el dios inuit de la luna. Quien según ellos es masculino y no femenino, como lo es en la cultura occidental. Cuenta la leyenda que tiempo atrás, en un pequeño pueblo evitaba una familia compuesta por un padre, un hijo y una hija. Se dice que con el tiempo, el hermano se enamoró de su hermana y empezó a obsesionarse con ella. Tanta fue su obsesión que un día decidió contárselo y, ante su rechazo, empezó a acosarla y a presionarla. Esta, ante la presión, decidió huir convirtiéndose en sol mientras que el hermano se convirtió en luna y se dispuso a perseguirla. Dicha persecución es eterna, y solamente en tiempos de eclipse los inuit creen que el hermano ha logrado atrapar la hermana, pero ésta rápidamente consigue escapar y reanudar la huida. Los inuit creen que Tuquique es capaz de dejar embarazada a toda mujer que esté sola trabajando hasta tarde en una noche de luna llena, por lo que en días de plenilunio, las mujeres evitan estar hasta tarde a menos que quieran quedar embarazadas. Número 5. En el origen del mundo, tan sólo había un hombre y una mujer, sin ningún animal. La mujer pidió a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra. Kaila le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Entonces, ella fue sacando del agujero, uno a uno, a todos los animales, sacando en último lugar al caribú. Kaila le dijo que el caribú era un regalo para ella, el más bonito que podría hacerle, porque alimentaría a su pueblo. El caribú se multiplicó y los hijos de los humanos pudieron cazarlos, comer su carne, tejer sus vestidos y confeccionar sus tiendas. Sin embargo, los humanos siempre elegían los caribús más bellos, los más grandes y gordos. En poco tiempo sólo les quedaron los flacos, débiles y enfermos, por lo que los inuit se debilitaban al comerlos. La mujer se quejó entonces a Kaila. Entonces él la volvió a mandar al hielo y ella pescó al lobo, enviado por Amarok, el espíritu del lobo, para que se comiera a los animales débiles y enfermos con el fin de mantener a los caribús con buena salud. Número 6. Amarok Amarok. Es un lobo inmenso que en vez de estar en una manada, como normalmente es el lobo, es solitario, es el espíritu del lobo, el cual posee algunas habilidades místicas, entre las cuales destaca que se come a quien se atreva a adentrarse al bosque en la noche para cazar. Amarok proviene de Groenlandia, en las demás tribus. Esquimal es el término Amarok que hace alusión como a cualquier lobo. En otras partes, como en Canadá se le conoce a Amarok como el canis lopus arctos, en otras palabras, una especie de lobo blanco que tiene algunas variaciones lingüísticas como amaguk y amagok.